Música Carito, muy buenos días Hola, ¿me escuchas Carito? Si no, confírmame Confírmame, hola, sí, probando Que desgraciada eres, oh Oh, nueva foto, Carito Hoy que fue Desgraciada Nicole, toda la vida cambia Buenas noches, ¿cómo? ¿Cómo que buenas noches? A ver Gracias por la reacción Carito, Nicole ¿Cómo están? ¿Cómo están chicas? Me alegro que estén por acá Aquí probando una Una camarita que me han prestado Y quería ver qué tal se ve Y a ver pues, ¿no? Que hasta dónde llegamos con eso A ver el filtro de audio Sí, está bien el filtro Y el audio Queriendo seguir faciando mi comple... Ala, ¿en serio? ¿Hasta dónde más? Ya, para Vamos a terminar en otro lado Atravesa Ya basta Freezer, tienes que decir ya Filipe el cumpleaños atrasado Ala, que feo, Nicola Que feo, que feo Nada más te voy a decir Que feo No tengo la culpa De ser sincera ¿Y por qué cuando Estabas en el colegio de primaria Ibas al colegio de los... Perdón, al baño de los hombres Y era sincera Más bien me encuidaste a mi casa Me llevaron Qué buen servicio Ay, ay, ay Me alegro, me alegro Ay, o sea El rato que entraste a... El rato que entraste a... Al directo de... De Tech Talk Este... Ya llegaste así Mariada por parte de ellos O sea, porque te trajeron Así fue Confirma ¿Por qué? Ahora que he hecho Dice Decir la verdad A veces sabes que hay que Decir una mentirita Decir una mentirita piadosa, ¿no? Digo, ¿no? Para ser guau y zapas Qué desgraciada Cuántos chicos Qué horror Le valoraste las vidas Los confundiste de su opción Qué feo, ¿ah? Y me trajeron Y me trajeron ya Mariada y molestando Y me trajeron No, no, no Esto es mucha molesta Ya que se larga Que se larga Ya vamos a llevar a su casa Ya Y así de uno Te llevaron ¿Oy qué? ¿What? ¿Oy qué fue, hermano? ¡Oy, estoy cuando en trío! ¿Hola? ¿Sí? ¿Hay alguien con vida? ¡Oy, qué fue! De la nada Se puso, ¿ah? Nombre esa Carolina Guau Fiel de fiel Le dicen Sí, porque no tiene No tiene tiempo ¡Gah! ¿Por qué me dan de beber? Si saben cómo No, con nosotros No te es mareada En ningún arreo Así que no No hay nada que decir ahí No puedo argumentar Nada de esa lógica Oye, ¿por qué sale trío, mano? Yo no quería trío ¿Alguien se despidió trío? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? Uy, gente, gente, gente ¿Qué fue, manito? Aguanta Aguanta Uy, qué gozo Espera, espérame, espérame Voy, 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 voy Uy, esta escopeta Me interesa Aguanta, aguanta Alguien está disparando Ah, está muerto Está muerto Está muerto de pata Le vamos Reventaste ¿Qué hijo de tu mamá? ¿Por qué revientas, huevo? Qué espeso, eh ¿Por qué me dan? Ya dicen Siempre que he escuchado Notify Y los domingos A esta hora Ya sé que eres tu patobol En serio Gracias por tu reaccionar Chicos, dejen su reacción Su compartida Pues ni una compartida ¿Qué es feo, ah? ¿Pero qué me preguntas? Leíste de traya Pobrecito Toditito Pobrecito Capaz le ha gustado ¿Tú qué sabes? Capaz es uno de los que Agarraste en el baño Ah, la gente ¿Qué pasó? Algo me pasó Este Espera, a ver ¿Por qué me preguntas Si sabes cómo respondo A mi nueva canción? Dice ¿Ah, sí? Va a agrer Va a agrer Gente, esta cámara Esta cámara La cámara cuesta 450 lucas Ni cagando Me compro Está bonita Todo ya Pero no No pasa nada Mucho Mucho Papas Me instalé el oscuro Por molestar a Paty Dice Que rico ¿Ve? Es que lo que pasa es que en el oscrito Voy a estar más seguido Una cámara con filtro Mejor Dice Cagona Oh, pero Esa no tiene filtro Ahí se ve bien Ya No sea mentirosa Ya Admítelo Siquiera por primera vez Uy, sí Pato Te ves bien Al menos No Pero no Como a ti te tiran hate Piensas que Por eso no No este No piensas en los demás Que feo No ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No No lo veo Padre moreno Si, si Se te ve muy bien Dice Decente No más bien No hay que exagerar Hoy Desgraciada Hola Grayson ¿Qué tal? Hello Selly Selly ¿Qué están chicos? Hola Pura Femina ¿Qué fue aquí? Bueno A excepción de Nicole ¿No? ¡GAAA! Ay, pero ¿Qué fue de verdad? Pura Femina ¿Qué? ¿Aquí me está disparando? Ay, no ¿Qué fue Manu? Puta Lo cabrón Mi causa Ay, no Ay, no Ay, no Es que este pendejo Está por acá No, este salió a jugar Ah No ¿Por qué se quedaron? Te son la cagada Por eso prefiero jugar solo Estás muerto ya, amigo Se quedan Y Grayson Grayson Aparece y se va Anuma Nicole Dice Causando nostalgia Dice En el stream De patito Estaba en trío No quiero trío Ahorita no es joven Muy temprano O esta misión No me sale ¿Qué dice? Estaba Localiza el cáliz Con el mapa de aura ¿Cuál chucho es el mapa de aura? Más notas que sería Que juegas PBZ Bueno, también También PBZ, ¿no? No, es que ya Con una máquina Con una buena máquina No voy a jugar PBZ Con una buena PC Yo pensaba Yo decía Nicole me va a ayudar A comprar mi PC Decía Pero no Tuvo que No sé qué pasó La verdad Qué bien aparece Un tal Grayson ¿Lo conoces? Pues seguirme Cuando juegas ¿Qué es esto? Pero en pleno 2021 Así Alex Pero al menos en cámara No se me ve como a ti Te voy a recordar Que la única reunión Con cámara Por Discord No hablo de filtros Y se te veía Más color Madera Nomás te digo Ya Y Pero acá Esto de acá es luz O sea No es filtro Mana Mira Voy a bajar la luz ¿Ves? Mira O sea Ese es mi color O sea Yo en qué momento Yo te he dicho Cómo se ve la cámara No te he dicho Juzga el color O algo O sea Se ve el HD O sea Esta es full resolución Pues no A eso me refiero Mana ¿Qué fue? Ni con la pata arriba ¿No? La pata arriba La pata me dejaron Muy espesa Estás ya Y un sample De dos metros ¿Quién dice que yo me parezco? Ya Este A ver si voy a empezar yo solito Ya de cero Solito 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 vine al mundo Solito me voy a quedar ¿Quién dijo que yo? Pero gracias por ser 10 estrellitas Greyzone No sé ¿Vas a seguir en el azul Oscuro no más? No En ambos En ambos carito Lo que pasa es que Necesitaba tiempo Nada más Necesitaba tiempo Para acomodarme Así que Renueva tu collab Nomad Por favor Por favor Greyzone también Renueva tu collab No me hagan que me enoje Y los bote Uy no Oh Nicole Me tocó tu arma Nicole mira tu arma Sumario ¿Tanto así Nicole? Guarda los Ven Nicole Hazla del candado No Ahorita me va a destruir La desgraciada El pato más patazo Del estrellito Ah ya Uy no Las estrellitas Fiesta de estrella No lo sé ¿Para qué me la activan? Cúmplame la fiesta de estrellita Ya de una ¿Qué dice Nicole? Gracias por ser estrellita Ah bulla Pero No te amargues Pero subele el brillante Mejor Acajona Ya No Yo no lo mal O sea que tengo correa No lo mal No lo mal Uy conche Yo te catea ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está este weón? No eres desgraciado No es caótico No me gusta En tus sueños Lo cumplimos Hoy ¿Qué? En mis sueños Ya me cumplieron Todo ¿Ya? ¿O ya? Estoy esperando Followers Bueno me tengo que ir A acomodar mi casa No 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 Pero oseoso Como otros Que están jugando Forna Dice Allá 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 ¿Tú qué sabes mascota? ¿Qué fue mano? No 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 ¿Qué fuerte es lo que me dijiste? No te quejas Nostalgia A ver Selly confesiones Bueno negocio Si tus alertas sirven Dice Ya Es un proceso Que lo voy a Que lo voy a hacer Sí o sí No No lo voy a dejar así Nada más Créeme Confía en mí Tú solo hazlo carito Voy a darme tiempo O es más A la Selly Que no hace nada Ah ya lo voy a decir Lo voy a enseñar Solo lo básico Y ya Ella misma se va a encargar Es que justo Pese necesito Una Una editora Un apoyo ¿Sabes qué? Me voy así No quiero el arma De Nicole No sirve Nicole Tu arma no sirve ¿Sí o no? Uy Llavecita Gracias Gracias Dice que te vas ¿No? ¿No te digo? Bien y se va ¿Me acaso he mentido? O sea Que es difícil Leer Jugar a la vez Cuando lo hagas Lo hago Dice ¿Qué? ¿Qué? Ah que así va a ser Ya Uy no Qué bendición Tus sueños Tus pesadillas Porque esa relación Que te trataban Como trapo No creo que sea un sueño Jajaja ¿Y un normal? Pasado Pasado Mana ¿Qué fue? ¿Qué fue? Jajaja ¡Ay no! ¡Ay quiero hablar! Quiero hablar lo que pasó en Francia Quiero hablar Te juro Jajaja Quiero hablar La lengua me pica Nicole ¿Qué procede? ¿Te respondo? Cuando éramos amics Y me contabas Jajaja Me llegó al pincho Nada mentira Si me trajo recuerdos Lo malo que perdí Dice No Si estaban ganando Oh Reconchete Mire Miércoles Oh Me cagón Oh Me quitó casi todo ¿Qué fue mano? Su muerte No lo vi ¿Qué te bota Por la pura Son Avisa Al menos Te pongo Bueno Bueno Madrina Hay tiempo Tal vez Mejor no ¿Para qué escribir Con el chesón? Y en audio Todavía Qué horror Pobrecito Si supiera Que lo utilizaste Oye Este Pero atenta Yo la tengo Uy no ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue mano? King 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 Allá Bien Ya estás muerto Papá Ya estás muerto Ya Estás muerto Ya papá No corras Que te voy a alcanzar Hoy Oye Qué fajero Mi error Mi error Mi error Yo 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 como especialidad y papá con queso acá buses no digas eso menos mal que ni frito en esta hoy menos mal casi la cago de allá fue ya la paz la paz ni con la paz pues no nos agarramos pero de las mechas ya comí de comisión está bien también uy mira mira este man estás muerto ya papá eso no quiere decir que para la cama voy a hacer para el bosque no balas escucho balas escucho balas uy quien 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 acabó estás muerto ya te dije si espera que sea viciosa dice esperamos el espero que termine su cole ahí en vacaciones vas a dar en vacaciones lo afirmo si no la desheredo chicos no se olviden de dejar su reacción y de su compartida me ayudan bastante con eso para que digan que este patito ha vuelto pues no hay con cámara si está a esperar pues si lo bueno se hace esperar si una cheli hoy mi voto atrás con que se trae mi voz uy balas 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 bueno la paz la paz mi hermana en estas situaciones otra te diría madre no porque estaría apenas mentira nada más madre dice por respeto justo estaba viendo un reportaje de los cómicos hay muchos cómicos ya muy cabros ya o de las cosas desde que salió la llanita la chulú desde que salió este la mi leche ahora todo lo que están en la calle haciendo chistes son son así de la selva confirmo el cuacar dice necesito una persona que juegue mi cuenta este nivel uno que llega a todos los primeros paga grayson primero paga no le crean ya él me dijo llegan en mi cuenta nivel 100 y este y te voy a pagar y hasta ahorita estoy esperando que le pague el juego tres días su cuenta esta paso ni kioto bueno aquí otra la estafa o se lee normal no yo todo lo pago 50 doles y lo dejó abandonó su cuenta aunque es feo excel y eso no se hace cuando venga aquí otro lo voy a decir que venga por ti te jale de las mechas la verdad que otro pago bueno dice como tres días fue dos dicen no es que fue sobre tres días es por qué porque empezó un día ya y de ahí éste lo terminé o sea terminó el día y empezó a la medianoche y cuando ya cae la medianoche ya es el siguiente día si o no mano medianoche que uno no sé que hasta hasta medianoche fue en vanación y ahí hay uno puerta con su voz está con su voz no pasa nada esta visión nocturna es lo máximo como me parece entre a una altura no tengo el chat dice no tiene el chat pero si tiene su cuenta ya sabes que acerca que le cambió el correo dices de gracia que es feo hay odio en tu corazón no como te estaban hasta con los préstamos hoy verdad hoy hablan de presa moma no mano digo man este cuando me quedé sin chamba pues me pedían prestado fue y yo ya no tenía ni para mí tenía más mejor presa me tuvo le decían ahora se presenten estrellitas ahorita pero te doy 10 céntimos y me hagas mi vuelta ahorita ya pero dice ya tomar tu vuelto pero esos vueltos que hace nicole está bien que te parece el trato trato no trato te va a gustar ese vuelto a que no lo que lo vas a querer repetir a dónde te doy 10 centímetros a lanzarla o el pendejo a morir pendavis Te chapo porque te chapo Te chapo porque te chapo Lo firmo Ah, me quieres disparar, pendejo Te dije, pendejo Te dije, te lo firmé Pendejo corriéndose Fuimos ¿O mi bot? Solo está el arma de Nicolma Trato, dice Espera, ¿qué dijiste? No sé, es que digo tantas cosas Aquí no se puede guardar Adrián Ramo, gracias por tu reacción Kioto si cumple con tiempo, pero cumple Sí, Kioto si Kioto es de palabra Carito, has dejado ir un buen partido ¿Y la paz? Ya nomás digo La paz, la paz, la paz Pensé que no te van a pagar No, del préstamo sí, sí me llegaron a pagar Solo hay uno que no me paga hasta ahorita Son 300 soles Pero es un monto menor a lo que prestaba Por eso no lo siento Pero ahorita quizás Y me dejan visto el desgraciado O sea, le habla a su Facebook Y me dejan visto Y mira, y justo a esa persona fue que me dijeron que no le preste más ¿Se imagina? Si le hubiera prestado más Fue la última persona a la que presté Y me cae Uy, necesito el busto, necesito el busto Ya, bien, bien Oh no, mi voz me va a delatar Jaja, palabra de infiel Dice Ay, ¿cómo? Este bot que hace No cura, no da balas No hace nada Me da ganas de seguir con Nicola Jaja Ay, pero te se fue Y te pido tu cuenta Y te pido tu cuenta Sí, pero te pido tu cuenta No, nada, nada, nada O sea, me dejan visto, nada más Ah, ¿ves? No debiste prestar Sí, pues Pero lo primero, sí, normal Lo segundo, que era la otra mitad No, no es la otra mitad O sea, él quería mil soles Para arreglar su carro Que no sé qué Pero voy a ir a su jato Lo voy a encontrar, lo voy a encontrar Lo voy a sacar a su mierda Y ¿sabes cómo le dicen? Le dicen tetas No sé por qué ¿Para allá? Para allá, ¿no? Hay dos periféricos Ya, listo ¿Telesféricos? ¿Cómo se llama esto? ¿Telesféricos, no? El tipo teleféricos Uy, no ¿Ve alguien? ¿Ve alguien creo? Ah, no Es de esta vaina Un punto rojo, por favor Necesito un punto rojo ¡Qué bendición! Y si no la gano con esta Corto directo Nada, mentira Uy, no Ya Charana Me refiero a Kyoto Dice Ah, no No me pidió salida A mi cuenta ¿Que te iba a pagar algo así? No quiero decir que le dijimos Pero te lo dijimos Ya 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 no hagan Ya no hagan leña Del árbol caído Uy, montito Ya no necesito más Súbele, bot ¿Dónde es el bot? Súbele, pendejo La zona te cae, huevón Mira, pe Por tu culpa Me quitaron uno De mi vida Bot inservible Uy, ahí me he hecho acá Uy, me hubiera quedado en el árbol, ¿no? Qué bendición Uy, qué fue Casi me da Bueno, se ve herida Sin escudos Tengo que ser cauteloso aquí Porque La gente viene De arriba Uy, quedan Cuatro Mira, si me cae Si me cae Una bolaza de Megatron Ahí sí estoy Acaban de venir Acaban de venir ¡Uy, arbusto! ¡Qué bendición! ¡Ja, ja! Me ven, huevón No quiero decirte No, el préstamo Sin contrato Bueno, eso sí es cierto Algo así Yo, a partir de ahora Cuando me estabilice Porque acá hay gente Aquí hay gente Entre bots Se maten Cuando me estabilice Voy a empezar a prestar Pero Con Con altos intereses Ya, pues mucha huevada Y con algo de garantía Está huevón ¿Dónde es la mecha? No lo veo Ah, me quedé sin armas Ah, me quito bastante Huevón Qué asco No, ya valía Ay, no lo vi subir Pensé que no podía subir Oh Ay, Dios Un celular No, sí, algo Oye, si al pata Que le presté Yo le decía Enséñame tu casa Vamos a tu casa Y siempre como que había Una mini excusa, ¿no? Para decirle a tus papás Ay, David Y dudaron Yo sé por dónde vive Es casi Qué bendición Cabello Vive A la vuelta de mi cerro O sea, si yo puedo ir Ya, pero ¿Puedes creer lo que me da Roche? Roque de Alessandro Bienvenido ¿Puedes creer que me da Roche cobrar? Córtala nomás Dicen Hoy era de chilo Su micrófono Dice Oh, su computadora Malia Tampoco 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 Vuelen alto Uy, qué rico pan De la sierra Alex, ¿hacemos 15 y 3? Ya, normal Normal Entren Entren Extrañaba esos momentos De jugar con mi hermana Últimamente parar Encerrada Dentro de su cuarto Estaba modo emo Le dice espacio Si me hubiera llegado Anda a la mierda Creo que la cámara Está muy grande No, no se ve ¿Qué opinan? ¿Dónde pongo la cámara Para que vean mejor La partida O está bien Modo emo Confirmo Dice Mierda 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 Rompete Uy, qué bendición Ya Vamos, vamos Está arriba No, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está mal Esa escopeta Tenía lleno Yo tenía Ah, yo no tenía maná Peque huevón Debí llenarme maná No, me confié De mi arma No, ma Ya, entre Entren Mammitis Dice Mammitis Entren Entren De una De una Pégala Zotala ¿Van a entrar o no? Confirme Zotala Zotala Invita Dice ¿No pueden solicitar unirse? Par de ratas Invita Dice Muten el directo Y activen sus audios La verdad Acerí no tiene Oceli Me Te Esa escopeta Llegó Acerí no tiene Muy bien Estra Chico durch Si Soy el mejor de las niveles, en la vallan que lo tiene y botando tan bien que tú quieres que yo A mí me gusta una cosa, y mi cámara mañota, me gajota, me maricota, ¿eh? En la mamá te líbalo yo, y nadie sabe lo que pago, que te pego, te pego Le gusto, le gusto, pero que no te coño, no, no Déjame decirlo que no se me vaya a decirlo, tú eres más rilo, más rilo Esa te quito que es la última, la parte que no voy a mencionarte Yo pido el punto y aparte, oye, se va a reparar, ¿cómo? Yo pido el punto y aparte, dígame el balance Hola, habla Te escucha con eso, creo Oye, se ve full HD, la huevada Se ve bien, huevón Ya bueno, así me verán, pues Ven bailalo, ay, ven bailalo, ven gozalo ¿Me da cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué hables? ¿Después de todo lo que sé? Guaza Saúl, penadillo, ¿qué tal? Bienvenido Claro, Saúl, con gusto Solo tienes que compartir el directo en dos grupos diferentes Y ser seguidor de la página Nada más Gratis Pues también esta arma aún Que rota aún El pato del medio no es más HD, dicen ¿Qué? ¿El pato del medio? No Está en GIF, está Se lee, la cabecita Plim Uy, se metió el otro Uy, se metió el otro Cuando le iba a tirar un balazo ¿Qué locazo? Ahora de nuevo Plim La cabeza Ya, nada de misiones No me hagas misiones Acá estamos Acá venimos a ganar Vamos a Bahía de Burbujante La mision es ganar Así es Salten, salten Ya está ¿Ya está? ¿En serio? Ascribe tu signo de admiración Fue un follow watchman, ¿no? Tengo roche, dicen Tremenda vieja ¿Verdad a esa roche? Estás vieja, ya Oye Yo no eres una niña Vamos al camión de frente, ¿ah? ¿Pueden llegar o no? Selly ¿Dónde está Selly? Esa rata ¿Dónde está Selly? Cayendo recién Pé la cochinada Ven por acá Selly Donde estamos Vamos a farmear juntos ¿Ah? Oye, ayer con esta técnica Bueno, no técnica ¿No? Es algo Es algo básico ¿No? Hemos ganado Este, las partidas En O sea, todas las partidas De De Todas las partidas En conjunto ¿Qué es lo caso? Ayer en En el oscurito En el En el En el Tectoc Estamos 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 imparables Ahí, ¿no? Follow Dice Following Today Ya Listo Saúl Agréganme Estoy como Patito Lex En FB Voy a cambiarme ese Nombre Voy a ponerme Patito Lex En Tectoc No Me pondré Voy a poner Patito Lex Nada más Ya no voy a dar Publicidad A FB O sea A Facebook A Facebook ¿No? Se lo merece Me tratan mal Me discrimina Me quita Me quita Me quita El cáncer ¿Para qué? No, quiero Si encuentran Un punto rojo Chicos Me avisan Me avisan También Seguimos En el mismo edificio Solo que Estoy arriba No Acá Jugamos Sin mano Jugamos Sin Nomás Si encuentran Un rifle De asalto De punto rojo Me avisan Porfa No No Ya no Ya no Acá tengo Acá tengo Acá tengo Me encontré Ya Llegaron 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 ¿Se fue Mecha Habla Peseli Habla Gente Lo mataste Pero Habla Te voy a quitar Y no El audífono Pasos 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 Hay dos Hay dos Acá Ya está Dice que se va Dice que se va Dice Ahora Llegaron Ya vamos a conquistar Gente Vamos a conquistar La isla Conquistamos Arriba Coman Coman Todo lo que puedan Rifle de asalto Recarga bastante Más rápido En la creación Vamos Me sirve Con montada A los tres mosqueteros Dice Oh Alezo Osario Bienvenido Ya estoy ahí Ya Listo 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 ¿Cómo te llamas? Saúl ¿No? Alex Sosorio Tocacho Uy Ya el brillo Bajo Ya voy a subirle El brillo Delateros Ale Es súper fuerte ¿No? Gente Todos juntos ¿Qué haces? ¿Qué haces Celia Allá Oceli Uy Ya mucho Río Ahí Allá Allá Tumba Tumba ¿Hay más? Este Algún punto rojo No Metralleta Metralleta Su fusil Su fusil Me sirve Vamos allá Allá Están 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 Que se Curen Ah Vamos No Yala Yala Falta Escopeta ¿O? Vamos Subimos Arriba B B Por la escalera Frapes ¿No? Nomás Estamos dentro De la zona No hay nadie Ya Se fueron Ya ¿Dónde era? Aquí ¿No? Vamos Tukayo Haz tu Instinto De Subvivencia Anoche Tukayo Estaba En Tectoc ¿Me sigues En Tectoc Tú? Ah No Murió Mira Acá Están Sus Armas Este La rompimos Son Está Estaba Endemoniado Yo Fuímonos Creo Aunque no La zona Está por ahí Podemos esperar Podemos Soñar Por acá Esperar gente Que venga De la otra De la otra Parte Si no hay que ir No hay que adelantarnos Hay que esperar Que venga la gente Vamos a soñar Vamos a soñar Escopeta Escupeta Ah 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 Problema A mi me falta Escopeta ¿Pueden contactar a ese El bot? Por ahí Hay un bot Creo Ya Ahora si Vayamos Soñando Jerry Apenas vean Marquen Una gallina Plá Así Ve Pobre gallina ¿Qué te he hecho? ¿Qué fue? ¿Aliente o franco? Bueno Disparen por disparar Van a llamar gente La idea es nosotros Cazarlos No que ellos nos casen Pe chiquis No sean Embéseles Uy ¿Qué fue? Uy No Me fijaron Chico Atento Me fijaron como objetivo Ojito Creo que acá soñamos Un poco Me fijaron como objetivo No Alguien subió Bajo 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 O no Subió Bajo Viste Kangur Pendejo Me asustaron Pensé que Lleguien Bajado Obtiene Efecto De bofetal Usar Enredaderas Barras Cambiazo Resión Mediana Ya Vamos Tukayo Vamos 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 Hoy se ve clarito ¿Qué fue mano? A la Cinco minutos de objetivo Mano Qué asco Deben saber más o menos Donde estoy Un Mi oro Ratera Qué miedo Qué Tanto O qué Están en la cuevita Ustedes Pendejo Ah No Están en la cuevita ¿Qué se cae ni gente De por allá? No No te digo Mira Estos Imbécil Eso 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 Esa Mario ¿Qué fue? ¿Qué fue? Lo Hay poción Acá Avanzamos Avanzamos Un franco Dorado Piénsenlo Avanzamos La zona Viene La zona Viene La zona Viene Si es cuando Dota Dice Alain Si papi Hace dos días Jugué a Dota De nuevo Lo seguimos con el carro Dices Le di Le di Le di Y cuando Volverás a hacer Torneo De Dota Dice Uy Lo veo difícil Porque recién Me estoy De cuándo Es que no solamente Hago stream Acá papi Hago stream En el oscurito En tak tak Si sabes ¿No? Llego Juntos juntos Cuidándome la espalda ¿Para qué te doy micro Si no vas a hablar hoy ratón? Hay disparos por allá La cuestión es que no veo tanto Si no Debe ser ¿No? Como también hay personas que ven mucho Facebook Y Están en otra plataforma Mira Mira Si les sigue quedando ¿A qué disparos? Vengan Vengan Ya lo vi Marta ¿Ahora cómo bajamos? Tenemos que bajar ¿Dónde está Selly? Selly Ven con nosotros Vamos por acá Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Chicos Lo importante Es mantener altura Mira con qué escopete estoy Oh chicos Vengan Selly Selly ¿Qué fue? ¿Te votó? Ah Le votaron Dice Del juego ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cómo? Hay moto Por arriba Ya Vamos por allá Vamos a subir acá Sube, 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 sube Ahí va Ahí va Por allá Están acá Están acá Creo Sí, sí Ahí también Hay tres Hay tres Hoy no sé No sé Dime tú Dime tú ¿Lo hacemos? ¿Ontar? Mira La agarramos por atrás Lo agarramos por atrás Van a ir Van a ir A ellos A balas ¿Tienes Franco Algo? Van a estar Quititos Tú por la derecha Y por la izquierda Están allá Están los tres Juntitos No No te muestres Están disparando Creo que están Disparando No, no están Disparando No están Disparando Habla Que no te vean ¿Tienes Franco? Si lo bajas uno Somos Habla Ya fueron Ya fueron Ya, ya fueron Ya No, put No te creo Mira, mira Está con poca vida No, me cagó Puta madre Está con poca vida No No tiene vida Ya ¿Por qué no comiste Mi poción? No Mano Venían dos más Ya fue Venían dos más Por atrás Mira, tres A ver, voy a ver La de Selly ¿Qué fue? Oh, me votó también Dice Facebook Se cerró Perdón Fortnite ¿Así te salió Selly? Fortnite Se cerró De forma inesperada Ya Es un tema De Fortnite Entonces ¿Ves? A mí también Me salía Se me acaba de votar El parche De Facebook Tiene que salir urgente No pasa nada Tenía la exótica FJS Si no Tenía esa Estamos iniciando Nuevamente Saúl Estás ahí Y mi Selly No llega Sí, sí Llega papi Chicos Dejando su reacción Por favor Con Selly La hacíamos Quedamos cuarto Creo, ¿no? Estábamos soñando bien Es el TIC Ayer jugué A un TikTok Estaba jugando Siempre Está yo Sé también Estaba jugando 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 Ya ya te invité, Saúl, entrele. La escopeta acelerada, exotic, es el metal. Sí, es muy derrota. Den listo, chicos. La escopeta acelerada, le dicen. Dispara muy rápido. Esa fue la que me mató. Esa es más rápida de todas creo. Más rápida de la metralladora. No, esa no hay otra. Es de las temporadas anteriores. Álvaro, gracias por tu reacción. Bienvenido. Álvaro, gracias por tu reacción. que rico mote un motecito con queso lo máximo hola si probando ya creo que aquí está bien no o no juntos a saúl si no te si no entras con nosotros juntos en la siguiente este busco alguien más o vamos trío como hemos jugado como habito hemos jugado así juntos así tiene que ser granja llegamos a granja creo que si ya llevamos a granja todavía no salten falta todavía ya salten amarillo y morado no llegan creo ah no están en diagonal con full B doble se llega ya estamos ya no hay gente nadie está cayendo por acá así que tranqui nomás tranqui yo perreo sola ven para acá mamita linda dame maná avísense gente y esa a y y y y y y y Conquistamos de una ¿A dónde está Saúl? Punto rojo, me sirve ¿Usted alguien quiere esto? Adelante, yo no lo quiero Ya, farmemos, farmemos en la casa, farmemos Munición mediana, dedos ligeros Ah, esta es la misión, ah, ok Ya otro día lo voy a hacer, ya entendí Esta es la misión, no sabía que misión era esa No sabía Ya vengo, ya vengo gente, ya vengo, ya vengo Ya voy, 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 voy Tengo que mi bot Trata de zona sirve Seguimos avanzando, ¿no? Uy, la zona, ¿qué fue tan rápido? Cada rato, mano, ¿qué fue? Zona, zona, vámonos Gente, gente de acá, gente de acá Uno al suelo Oh, es mi bot, oye, ¿qué haces? Es el cango A mí la térmica no distingue Pendejo Agarramos zona, agarramos zona ¿Por qué cuando estás con tu tío Paras de clu, clu, clu Aguanté ocupado, sí, pero hoy hay gente acá Franco, ¿quién quiere? María víveras Gracias por la opción Zoneando nada más En parte de arriba No ha entrado gente por acá Saúl, no te quedes, ¿eh? Arma exótica Arma exótica Recuerda radical, risos de asaltos Recuerda grande A ver Avancen, avancen en la zona ¿Alguien tiene llave? ¿Alguien tiene llave, gente? Quiero esto O el punto rojo Cualquiera de los dos Aunque no Ya la, ya la, ya la ¿Saben qué? Lo voy a, lo voy a la Levantaria Mmm, 500 Ya vamos Esto va a ser en la selva Con la selva peligrosa Esperamos acá Esperamos acá Sí, esta cosa Esta cosa Gente, gente, gente Voy a rematarlo Voy a rematarlo Se corrió No, no vayan No vayan, no vayan No vayan todos, ¿ah? Recojan, recojan lo que sea necesario Ok Juntos, juntos Hay abejas Hay abejas por acá Cuidado, cuidado 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 con las abejas Ah, la Quedan 50 Más, ¿no? No Está en el árbol Tiene franco Tiene franco Cuidado Tiene franco Tenga el árbol Vamos a la zona Una de la zona Qué bacán nadar así Oye, ¿te botaron de nuevo? No Chaul, ya que se quede Hay alguien nadando Hay alguien nadando Los tres Qué salado mi causa ¿Qué te la diciendo? Atrás, atrás, atrás Subimos, claro Sí, subimos, subimos Yo tengo, yo tengo, yo tengo Todo Cuidado que nos fraqueen Fraqueen, ¿ah? Nada Ay, ¿qué fue? Tamarion Pendejón Oh, no bajen Estamos arriba ¿Qué fue? ¿Por qué bajaron? ¿Qué bajaron? No, gente Gente Ya sumaron Ya gasté mis dos pomos ¿Por dónde viene? No, no, no Tengo, tengo Tengo el F Pero no, no No quería gastar No, no, no Juntos 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 No se alejen No se alejen Este Ven, ven, ven Kangor Vamos con la Vamos con el Saul Vamos con el Saul No, no llegó O rey Vamos con el Saul Hay otro, hay otro Muerto Vamos, vamos, así se puede, gente Ah, qué bacán, un botecito, una lancha Esta es la última partida, gente, corto directo, hay que lucirnos, hay que lucirnos No te preocupes, no te preocupes Cúralo, cúralo, cúralo Mano mal te vi aún Arriba ahí, cura, arriba ahí, cura Acá también hay, acá hay sorbo, acá hay sorbo, ¿quién quiere? Hay dos, ¿ah? Chape, chape, esa sorbo, gente Este, Saúl, puta madre Vamos con Saúl, vamos con Saúl ¿Por qué se va solo? Última, última Hay que subir, hay que subir, hay que subir Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá Gente, gente, gente por acá Gente, 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 gente Sí, gente, gente Trata que disparen No los veo Chicos las zonas avancen Bien Listo gente, buen team ¿Ves? Esa es la nota Ah su madre que rico Listo gente, con esto me despido Conmigo va a ser hasta otra oportunidad Que vuelvo a transmitir aquí en Facebook Uy, espérate Voy a hacer mis cositas acá Gigi, Gigi, Gigi Pior a todos, Giseli, Gisaúl, Gigi Cangor Hoy me he cansado No sé por qué Llegamos desde aquí Voy a cortar stream Vamos a ver si hosteamos a alguien que esté jugando Fortnite Mismo idioma, no, mismo juego 81, 51, 4, 2, acá hay el rincón del sobreviviente jugando a Fortnite Creo que juega puro Fortnite Vamos a darle el ya No tiene cámara, vamos, listo Y cerra ahí Nos vemos chicos Buenas noches con todos Buenas noches, buenos días con todos Tenga buen fin de semana Tenga buen fin de semana Buenas noches con todos Ya lo veo 35 35 más Son dos Y esto no está por él